Hola a todos y bienvenidos a este tutorial en el que os vamos a enseñar los progresos del equipo Gunzer estos últimos seis meses que hemos conseguido hacer con la PSP-FAT Con la PSP-Tlim aún no se puede porque no nos caben los componentes en sí porque para este modchip que hemos hecho hemos instalado esta nueva placa con los microprocesadores los últimos de serie, el 5.2HG y la lectura de SIM para poder tener una conexión a internet en cualquier parte con nuestro número de teléfono y bueno esto lo hemos incorporado dentro de la placa de la PSP acompañado de la nueva batería esta batería que nos permite cargar directamente las ISOs pues con este mod lo que vamos a conseguir es en nuestra PSP aumentar la memoria a 2GB tener 160GB de disco duro para cargar nuestras ISOs y una cámara de 1,3MP bueno pues básicamente lo primero que hay que hacer es abrir nuestra PSP hay que quitar este tornillo, este y los que están detrás de nuestra batería luego tenéis que quitar la tapa del UMD y quitar los tornillos que están por la periferia y por el núcleo las soldaduras y todo el esquema de los circuitos está en nuestro blog, lo podéis visitar y descargaros allí el firmware y todo lo que necesitáis para luego poder iniciar la PSP aquí tenemos ya descargados los archivos necesarios, el desencriptador y el desencriptador para poder meter el firmware nuevo con el modchip es muy importante después de instalar el modchip encender la primera vez la PSP desde el menú recovery y para ello lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón R y a la vez que pulsamos R darle al power, dejarlo apretado unos 2 segundos y ya se nos inicia en el menú de recovery ahora aquí lo único que tenemos que hacer es en la configuración entrar en el e-boot y cargar el speedhack y directamente empieza la barra de progresos, va progresando 100%, cuando esté en el 100% no toquéis nada más del menú porque podría dañar el sistema operativo y le damos a exit y vais a ver como sale y se inicia la PSP ya con nuestro firmware personalizado que bueno, luego podéis cambiar de skin y todo y ahora lo primero que vais a poder comprobar del modchip que es lo primero que tenéis que hacer antes de mirar nada tenemos que ir al modo USB conexión USB pero no es por cable USB este es simplemente el menú porque realmente con el modchip lo que hemos conseguido es que se conecte al ordenador a través de wifi así que no te necesitamos ya ningún tipo de cable para hacer ninguna modificación en la PSP le damos a la conexión USB vemos aquí como sale la carpeta abrimos la carpeta para ver los archivos veis como si que es el disco extraíble, es la PSP está aquí y aquí tenemos nuestro plugin tenemos que abrir el plugin para desencriptar nuestro sistema y le damos a enter después de dar a enter le damos a la tecla fin y nos aparecerán en pantalla una serie de códigos que tiene que desencriptar y cuando esté terminado el proceso se cerrará solo desencriptado correcto ahora nos queda solo copiar el desencriptado ahora como ya sabéis tenemos que dar al círculo en nuestra PSP ya se ha desconectado y tenemos que apagarla pero apagarla del todo tenemos que hacer un hard reset y para eso mantenemos el botón de power pulsado como 3 segundos ya está bueno pues ahora sin encender la PSP muy importante sacamos la memory stick ya que la información que hemos grabado antes desde el ordenador se ha grabado directamente al disco duro que hemos metido a través de nuestro chip la memory stick la sacamos y la metemos en una impresora lector de memory stick pro 2 y necesitamos muy importante un UMD original porque necesitamos hacer una copia del UMD original para grabar la estructura de la información para poder luego recopilar toda la imagen dentro de la memory stick así que simplemente con un escáner con buena resolución lo metemos con los datos hacia abajo para que pueda leerlos bien pues ya ha finalizado lo que es la copia física aquí ya teníamos escaneado del otro lado como podéis ver está el UMD por ambos lados lo que pasa que esta copia la vamos a reservar para otra ocasión o para alguna vez que necesitemos hacer un downgrade porque esta copia no nos va a permitir usarla por la licencia nosotros necesitamos solo la imagen que se ha grabado en la memory stick para realizar todo nuestro proceso así que ahora con cuidado sacamos la memory stick y es muy importante darle 2 y ya está ahora la metemos en nuestra PSP otra vez y vamos con el siguiente paso pues aquí ya tenemos en un último paso tenemos integrada la ISO de un UMD original dentro de nuestra memory stick en la memoria interna del modchip tenemos metido el desencriptador que hemos desencriptado antes con el ordenador lo hemos parcheado para poder utilizarlo y lo último que necesitamos adquirir que lo podéis adquirir también en nuestra web es el Tugger USB 4Pack que lo tenemos que conectar al USB que viene arriba de la PSP y que nos va a permitir la expansión de hardware y de software con el que vamos a tener todas las características anteriormente descritas y algunas adicionales que luego os vamos a mostrar pues eso simplemente lo colocamos aquí y tenemos que encender muy importante la primera vez en recovery después de haber hecho todos los vasos anteriores ya hemos encendido el recovery y damos a la opción Tugger USB y ahora es y aquí está por fin tenemos la expansión de hardware vemos que ha creado con todas las partículas del aire y todas las partículas de monos y se ha metido en el núcleo de los átomos y ha creado más o menos lo que es un espectro luminoso de pantalla táctil pero como hemos dicho al principio tenemos todavía el error porque es la versión beta de este mod no lo tenemos que fue el screen como podemos ver se asemeja a una ruptura de pantalla pero aquí podemos ver todo lo de nuestro equipo que es nuestro software que está cargando la PSP ahora mismo y tenemos todas las funciones que hemos descrito anteriormente la conexión a internet tenemos aquí el Windows Messenger tenemos como puedes ver también el Internet Explorer y todo a velocidad DSL gracias a la tarjeta SIM que podemos introducir dentro de la ranura que enseñamos al principio del vídeo ahora vamos a ver una de las características más novedosas de esta actualización es el cambio de color de nuestra PSP para eso tenemos que ir a ajuste sistema nos metemos en tema y le damos al botón R usamos el botón R y para volver a cambiar de color pues volvemos a pulsar otra vez R y bueno pues básicamente os hemos enseñado un avance de todo lo que va a suponer este chip que va a estar un 100% elaborado más o menos calculamos dentro de unos 20 días que tenemos que arreglarlo del fullscreen y bueno hasta aquí está nuestro tutorial es una PSP joder lo primero y bienvenidos a este tutorial del equipo Dean Rocket que es en el que llevamos jajaja pero tonto pero equipo jajaja y ahora hemos conseguido la versión beta y no está al 100% de sus posibilidades pero jajaja no hay río y encendemos la PSP de nuevo en el menú recovery vamos al botón R encendemos aquí y aunque no nos salga el mismo menú recovery de siempre vemos que se ha apagado otra vez y le tenemos que volver a dar el que no nos ha apagado antes es el el MS el MS4Pack que se conecta vaya tío y encenderla en el menú recovery damos al R dejamos pulsado y la cagamos mazo jajaja tronco lo podéis hablar arreglado tenemos el reproductor de Windows Media con el que podemos reproducir los DVDs y podemos hacer una amplia gama de productos que tontería jajaja eres tonto o sea te acabas de cargar el vídeo bueno y y y y y y y